... Arrestan a varias personas por el asesinato de un agente del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba. Entre los detenidos se encuentra una joven y están acusados de asesinar a Yorlandi Rodríguez Valenciano, un agente de 38 años y padre de dos niñas. Según un familiar, la joven habría detenido el vehículo de Rodríguez, quien fue llevado a un lugar cercano a la sala polivalente Alejandro Reyes, donde lo esperaban otros implicados. La joven fue la primera en ser arrestada y denunció a otros sospechosos, incluidos dos jóvenes, apodados Los Mellizos. Rodríguez recibió múltiples puñaladas y fue encontrado en posición sentada, lo que indica que intentó defenderse. Las investigaciones sobre el crimen continúan. La vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, afirmó hace unos días que la inseguridad en el país está exagerada por las redes sociales. A pesar de esto, y estas plataformas se han convertido en un espacio donde los cubanos expresan su preocupación sobre la inseguridad, como recoge este reportaje de Palenque Visión. Veamos. ¿Y qué pasa si esa persona se rehúsa, por ejemplo? Puede virarse, bajarse con esa gente. Puede ser que Yuma le dé un golpe a esas cuatro personas o lo maten a él. Porque no te puede contraer contra ellos. No sé si las pandillas están en aumento o no, esa parte sí, no sé. Pero uno lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar. Trabajar, chapear un patio, trabajar con el Estado, buscarse el dinero honradamente. Sí. ¿Por qué me doy cuenta que está creciendo cada día? Porque yo hace tanto que fui a Las Piraguas, me asenté en un lugar que era un parque, de noche, como a las dos y media, casi la una. Y había una persona en esa parada, daba a recostar la pared y vino uno para acá, entró un carro con un letrero que decía, Kendi, tipo camioneta, blanca. Y yo estaba sentado en un parque, en ese banco. Y veo una persona que viene y se acerca y le digo, vamos, vete para la p***, hermano, que está haciendo aquí. Y el tipo era de la droga. ¿Por qué era de la droga? Porque cuando esa persona bota la hoja, que se va y vaya, que era una persona que va a ver un puro, tenía la mano puesta frente a la pence, en el pantalón. Y andaba en camiseta en short. Y yo estaba a eso, y él fue a la esquina. Y cuando lo vieron me dijo, ¿y qué tú haces? Le digo, lo que me saque la p***. Y yo me mandé, me dijo, no, vamos para allí, para la policía, no sé qué cosa. Le digo, no, vamos. Entonces, en ese momento, cuando él se para, que él va cambiando de al lado mío, hacia adelante. Y yo me mando a correr para la puneta, le cojo una pieza y la tiro. Y él me tiró un tiro. No he hecho resultados ni... ¿Por qué? Porque, a veces, el policía es parte de la población. Está sufriendo lo mismo que la población. Entonces, no le dan el interés necesario. A veces, hasta ellos mismos se meten a delincuentes y permiten todo. Pero aquí acaban en este país. Hay muchos robos, muchos asaltos. Las bandas no creen en nadie. Te estoy diciendo que no creen ni en patrullas ni creen en nada. Esas bandas te miran a las patrullas, te matan. Esa gente no cree en nadie, ni en la madre que los perió a ellos. El régimen cubano pondrá en vigor su ley de comunicación social, según funcionarios del Instituto de Información y Comunicación Social del país. Esta norma que entra en vigor este viernes 4 de octubre tiene como objetivo mejorar el sistema de comunicación en toda la isla. Sin embargo, ha sido objeto de crítica por considerarse un instrumento para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información. La ley incluye regulaciones sobre publicidad, permitiendo su uso, pero bajo estricto control. La publicidad de productos como tabacos y bebidas alcohólicas estará restringida a ciertos horarios y no podrá utilizar a figuras públicas. Señor, el Ministerio de Salud Pública de Cuba continúa enfocándose en acciones de prevención y control ante la situación epidemiológica del país. Según el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología, veamos su declaración. Hay un incremento en la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue, fundamentalmente a expensas de Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo y Camagüey. Aunque transmisión de dengue hay en las otras provincias también, pero estas son las más... Y siempre hay un número de casos que están ingresados, hay un número de casos que están ingresados en salas de terapia intensiva. Y yo siempre menciono esto para que no dejemos ante los primeros síntomas ir al médico, que es el que puede diferenciar. Porque el dengue, a diferencia del Oropoche, sí realmente puede producir graves casos críticos y complicaciones. Actualmente, 45 municipios en 13 provincias y 50 áreas de salud reportan casos de dengue. Se ha observado un incremento en la tasa de incidencia de casos sospechosos, especialmente en Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo y Camagüey. Señores, arrestan a ex jefe de campaña de Alex Otaola. Es el financista, el jefe de finanzas, arrestado por relaciones con menores de edad. El tesorero, Andy Santana, de 33 años, se encuentra tras la red, acusado por tener relaciones sexuales y drogas con un menor de 17 años, entre mayo y septiembre de este año. La víctima presentó fotos y videos de los encuentros a la policía de Jaya Lía. En respuesta a esta noticia, Alex Otaola publicó en Facebook que no controla la vida privada de sus empleados y que desaprueba cualquier acto ilegal. También mencionó que su equipo enfrenta constantes presiones y críticas debido a su liderazgo. Señores, el reguetonero, el Tiger, se encuentra en terapia intensiva después de recibir un disparo en la cabeza aquí en Miami. Agentes de la policía de Miami rodearon un vehículo todoterreno Mercedes-Benz negro, tras un tiroteo afuera del hospital de salud conductual Jackson en Jalapata. Los oficiales encontraron a un hombre con una herida de bala en la cabeza dentro de la camioneta estacionada en la calle 17 del noroeste, cerca de la avenida 10. Hasta ahora se desconocen los detalles del incidente que llevó esta situación. Cuba Urbano Noticias informó sobre el caso a través de su perfil en Instagram. Ahora, hacemos la primera pausa. Al volver, tendencia en redes sociales. La peluquera que es víctima de una broma sobre un supuesto premio de un millón de dólares que se sacó en la loto. La pobre. Además, la orden ejecutiva de Biden sobre Parol in Place permite a inmigrantes sin matrimonio, sin matrimonio formal, acceder a beneficios. Lo analizamos con la abogada de inmigración, Laura Jiménez, al regresar de la pausa aquí en Los Implicados de Mega TV, el canal donde se decide la política. Ya volvemos.